Y puede ser, sí, sí. No tengo mucha experiencia, pero sí. Yo calculo que sí, sí. Todo depende de cómo sea usada. Tiene su doble filo, digamos. Yo creo que si uno la utiliza para comunicarse entre amigos y usarla para buenos motivos, está todo bien. Pero también tiene su parte mala. Y tratar de controlar eso, ¿no? ¿En qué se comunican? ¿Con quién hablan? Controlar las cosas que publican, que no suban cosas de las casas o nada obsceno. Tiene que educarlo de chico y tenerlo bien de chico, la educación, eso vale todo. Porque los chicos la manejan mejor que nosotros, entonces tiene más habilidades y también no sería difícil controlarlo. Contactarse con gente que los lleve por... los empiece a manejar de alguna manera y genere situaciones peligrosas para ellos. Gracias por ver el video.